Bienvenidos al Internados Calofríos, un colegio de enseñanza terrorífica para monstruos. Yo soy Mumus y estos son mis amigos. Tatil... Hola, ¿qué tenía que decir? ¿Que te llamas Tatil y eres un vampiro? ¡Si es muy fácil! ¡Mira! Hola, me llamo Gogo y soy una princesa. ¿Ves? ¡Gracias, Gogo! Y yo me llamo Mumus, tengo 6 años, llevo gafas y soy un fantasma. Y juntos hemos creado la sociedad secreta de seres sobrenaturales, sonrientes y soñadores. ¡Ja! Pero mejor que nos llamen el equipo... ¡Eh, que falto yo! ¡Lila! ¡Lila! Sí, me llamo Lila y soy una chica lobo porque me gusta más ser una chica lobo que una chica humana. Jejeje, ahora sí que ya estamos todos. Tatil, Gogo, Lila y yo, Mumus, y juntos formamos... ¡El equipo Zeta! Con Zeta de monstruos. Monstruos, del escritor bestseller Pedro Mañas. Un monstruo no nace, se hace. Un monstruo no nace, se hace. Un 100% redes. Un... Un 90%. Unos Stonebapes...